Ahora, en este momento, nos conectamos con la sala de redacción del diario Yaracuy al Día, para conocer las noticias más importantes del día. Hola, ¿qué tal amigos? Arrancamos marzo deseándole éxitos y bendiciones en todos sus planes y proyectos. Nuestro resumen informativo de este lunes inicia con noticias en materia educativa. Y es que la coalición sindical magisterial de Yaracuy no ve viable que reinicien las clases presenciales en abril, como lo anunció el mandatario Nicolás Maduro. Aseguran los dirigentes sindicales que la vuelta a las aulas no depende exclusivamente de la vacunación, sino también de mejoras salariales e incluso de rehabilitar los planteles. El alcalde de San Felipe, Roger Daza, presentó su informe de gestión este primero de marzo. En su intervención destacó los trabajos ejecutados en pro de mejorar los servicios públicos en la capital yaracuyana. Por otra parte, los parlamentarios del CLEI se desplegaron este lunes en la zona comercial de San Felipe con la intención de instar al cumplimiento de las medidas de bioseguridad para así contener el coronavirus. En materia política, Primero Justicia Yaracuy conmemoró sus 21 años como partido político. La directiva de la tolda urinegra en la región tiene una agenda bien nutrida que incluye actividades virtuales y de formación de su militancia. Y en lo referente a sucesos, los dos hombres que murieron en el accidente de tránsito ocurrido en la autopista regional del centro este domingo eran de Yaritagua. Ambos lamentablemente se quemaron, pues en la camioneta donde se desplazaban iban dos bidones de gasolina, los cuales explotaron en el momento del choque. Cerramos con deportes. La futbolista yaracuyana Karelen Candevilla confía en ganarse un puesto en el equipo titular del Villarreal Oncena con la que debutó en el Balompié Femenino Español en diciembre pasado. Bien amigos, así culminamos nuestro resumen de noticias. No olviden que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición impresa. De igual modo, seguirnos a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Será hasta una próxima entrega. Y este fue el contacto con la sala de redacción del diario Yaracuy al Día para conocer las noticias más importantes de la jornada.